Berlín se tiñó de colores el sábado cuando decenas de miles de personas, según la policía, participaron del desfile anual del Orgullo Gay. Aunque el tema oficial del desfile era la lucha contra la extrema derecha, el evento terminó convirtiéndose en una celebración de la Ley sobre el Matrimonio entre Homosexuales votada en junio por los diputados alemanes y promulgada el viernes por el presidente Frank-Walter Steinmeier. Es muy importante estar aquí. Hemos estado casadas durante ocho años, pero ahora podemos casarnos de verdad. Es mi primer desfile y es fantástico. El matrimonio entre personas del mismo sexo es un avance real, pero aún queda mucha discriminación que es inaceptable. Falta mucho por hacer. Tenemos que mantenernos visibles, involucrarnos y por eso estamos aquí, pidiendo más igualdad. El Bundestag adoptó la Ley sobre el Matrimonio entre personas del mismo sexo a tres meses de las elecciones legislativas y solo unos días después de que la canciller Angela Merkel retirara su oposición. El texto entrará en vigor en octubre. Gracias. 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 Gracias.